Andrea, la del Valle. Pues con Andrea, la del Valle, ¿qué tal? Saludo especialísimo, programa de Televisión Internacional de Vacaciones, por aquí estamos, contentísimos. Andrea, ¿cómo estás? Con Sonia Sucre estuviste también, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Marta, colombiano. Oye, contento de estar contigo por acá, hace mucho tiempo, nos habíamos visto por ahí en redes sociales, y habíamos quedado de pronto, no sé, de encontrar una entrevista chévere, y llegó la hora, el lugar para estar grabando contigo por acá, y bueno, hemos llegado hasta tu casa, a disfrutar de la música, esa música tan rica que está sonando. Habla de nuestra tierra, de lo lindo que es Colombia, los paisajes, de todo lo bello que tiene nuestro país. El Valle del Cauca, programa de Televisión Internacional de Vacaciones, que te lleva a conocer nuevos lugares, lindos y diferentes, el Valle del Cauca, tenemos dos océanos, tenemos avistamiento de aves, tenemos rutas ecoturísticas, el eje cafetero, además, el huila, el Valle del Cauca, que grandioso, y ya hay muchos pueblos mágicos dentro de lo nuevo que viene precisamente para Colombia en estos días. Vamos a estar también saludando a toda la gente, nuestros patrocinadores, por supuesto, y vamos a estar ahí en Anato, Anato, este miércoles, bueno. Andrea, ¿cuánto tiempo de trayectoria? ¿Qué música tan bonita? Te felicito. ¿Cuánto tiempo de trayectoria con esa música colombiana que nos encanta además? Bueno, desde niña yo tengo la trayectoria de la música, estas canciones llevo más o menos tres años en mi carrera, y siempre son con homenaje a mi ciudad. ¿A Cali? ¿Tú eres caleña? Soy caleña, me he criado aquí en Cali, pero en realidad soy de Florida Valle, un pueblo hermoso. Al lado de Silvia, Cauca, al lado de Pradera, y toda la alegría de la caña de azúcar, allá celebran mucho las fiestas del dulce, ¿no? Sí, claro. El azúcar, el azúcar. Y hay muchos balnearios también para ir a disfrutar. Pues súper, ahí están mencionando el Amazonas donde está también Pueblo Escondido, donde está, bueno, toda la música, definitivamente esa música que estamos escuchando es sensacional. Pero tú también cantas música popular, el género popular es muy fuerte porque mucha gente está despechada y esa música te sale del corazón. Sí, claro, yo canto música popular de mi autoría. ¿Canciones como cuáles? Perro enamorado, Porque me ilusioné, Madre soltera, A mi hijo, Padre querido, y muchas más. También canto canciones de otras artistas. Covers, ¿no? Covers que llamamos. Quería preguntarte, ¿cuáles son las esperanzas para ti en el 2020 con tu carrera musical? En el 2020 vienen cosas muy maravillosas. Vienen nuevas canciones, vienen proyectos buenos y muy buenas promesas musicales. Bueno, pues con la compañía Colombia Elite Producciones, por supuesto, con la nena Bedoya, con Lorena, con todos los que están en la compañía. Un saludo para Connie también que está en Boyacá, para, bueno, una artista que vas a conocer también, muy invitada, que está por ahí con la compañía de nosotros. Y bueno, pues qué bueno, Andrea, estamos contentos ya con tres minutos de aquí de entrevista tan rápido, ¿no? Sí, parece mentira, mira cómo pasa el tiempo disfrutando de esta linda noche en tu compañía, muy contenta. Gracias. La compañía también de por acá de Maía, de Óscar, de todos los del equipo de trabajo tuyo, porque tú tienes equipo de trabajo, no eres sola. Un artista se compone no solo de grabar una canción, sino de darla a conocer, y no es fácil darla a conocer. Pero que tú tienes equipo de trabajo, por supuesto, no eres sola. No, yo tengo mi equipo de trabajo y también tengo mucho apoyo por amistades, por la gente de las redes sociales. ¿Ludy fans? Muchos fans. Y un saludo a todos mis seguidores, que los quiero muchísimo. Bueno, pues vamos a estar en el Eje Cafetero, Salento, Finlandia, que nos esperen, en Trujillo, Valle del Cauca, Colombia, Paisaje Cultural Cafetero. Hace parte del Paisaje Cultural Cafetero y como dice la canción, mi Colombia es bella, yo te invito a la ciudad, la sucursal, el cielo lo tiene todo. ¿Qué tiene Cali y todo con la música? Cali. ¿Qué te inspira con Cali? Pues Cali, esta hermosa ciudad, la alegría, ¿sabes qué me gusta de Cali? La gente es muy alegre, ¿no? La gente así, pues allá en problemas, dificultades, la gente es muy alegre. Y siguen adelante. Pues el empuje, el emprendimiento. Genial, por aquí entonces cortamos esta entrevista, nos despedimos de todos. Ustedes van a ver más entrevistas más con este programa de televisión internacional de vacaciones, porque viajar es lo mejor. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ti también por esta entrevista y muchas gracias a todos los que me van a ver. Les mando muchas saludas.